Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas Esta vez Kenobi se enfrenta a SH-10 Shield Como deben de esperar Bien potenciado Línea 5 como de costumbre Y pues bueno En el primer nodo Nodo 10 nos enfrentamos a Jephyrion Empiezo a pelear bien Tratando de darle no muchos golpes Porque debido a la copia Tanto del nodo como de su habilidad Entonces hay que tener cuidado Antes de que cargue el tercer poder Y pues bueno La dispersión me ayudó ahí Es lo bueno Tener el control con magic Y pues bueno Estuvo sencilla la pelea Nada de que preocuparse Bueno Ahora comenzamos Con lo bueno En el siguiente nodo Ya habíamos checado perfil Después de El compañero aquí no había desplegado A Blade en fase de ataque Entonces ya sospechaba que iba a ser Blade Y pues bueno Esta pelea estuvo un poco extraña Tal vez fue error mío Tal vez fue mi teléfono Pero pues No hay nadie a quien echarle la culpa Más que a mí Primera vez que me pasa esto Y ahora Lo van a ver Estaba al comienzo Peleando Peleando bien Haciendo unas cuantas Unas cuantas paradas Esperaba que me tirara el primer poder Peleándolo seguro Hasta que yo cargara mi segundo poder Bueno Empecé a A eludir sus poderes Golpeándolo Le tiro el segundo poder Y fíjense a continuación Que es lo que va a suceder Vean Atentamente Eludo su primer Su segundo poder Eludo las últimas balas Lo golpeo Sin problemas Ahora vamos Me lo vuelvo a hacer Lo eludo Lo voy a golpear Y me tira justamente El primer poder Entro en pánico Le tiro el segundo poder Veo que mi vida Está bajando muy rápido Entro en pánico de nuevo Le tiro el primer poder Y Era Todo o nada Me arriesgué Quise interceptar Y no Se pudo hacer Esta fue la primera muerte Que tengo en En esta temporada Sinceramente No se fue Que fue lo que pasó Supongo que Pues Últimamente yo la cagué Pero Estuvo raro Nunca me había pasado eso con Blade Que Eludiera yo El final de su segundo poder Y enseguida me usar el primer poder O sea que no me diera tiempo para Para poder Interceptarlo de esa manera Estuvo muy extraño Y pues bueno Pasemos al siguiente nodo Siguiente nodo en Void Estaba yo ya Muy desconcentrado Debido a la pelea anterior Y pues la verdad Mi pelea contra Void Fue Muy Pésima Como ven ahí Me agarró su gancho Empecé a entrar en pánico de nuevo Porque pues ya tenía Una carga de En contra Y pues bueno Logré quitarmela Pero pues ya había perdido 30% de vida Pues dije bueno Vamos a tranquilizarnos Que es un Boy Rango 5 No es cualquier cosa Y pues Sinceramente Estaba yo fuera de control De hecho lo que debería haber hecho Es Dejar de pelear Pero pues bueno Ya aquí tenía La pelea un poco controlada Y Seguí Haciendo Interceptando Y boom Que falla una interceptada De nuevo Me vuelve a golpear Afortunadamente tenía Limbo activado Y pude recuperar Toda la vida que perdí Pero de nuevo Wow Pésimo 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 Créanme que Si no hubiese tenido A Magic O Mi Magi no hubiese tenido Limbo Hubiese muerto de nuevo Por fortuna Mi Magi está en nivel 200 de habilidad Y Y bueno Tuve la fortuna De poder recuperar Incluso más vida Con todos esos golpes Que él me Que él me dio Si Sinceramente Esta ha sido La peor guerra Creo que en toda mi vida Desde Que comenzó Las temporadas De guerra de alianza Ahí no sé por qué Tiré el primer poder Créanme Se lo juro Estaba yo Pero Fuera de mí Parece que no era yo El que estaba peleando Bueno Vamos al siguiente nodo Como siempre Lo usual Cambiar maestrías Poner suicidas Y pues bueno Es una pelea Contra Killmonger Ya lo he soleado Muchísimas veces Incontables veces Y bueno Creo que la pelea Contra Blade Sinceramente Me afectó Que van a ver Desde el comienzo De la pelea Si notan Comencé peleando Pésimo O sea 15 segundos De la pelea Y ya me tenía Prácticamente Arrinconado De mi lado Entonces estaba yo Dije Que pedo Pepe Tranquilízate Juega como tú Juegas bien Y todo va a salir bien Pero bueno Estaba yo intentando Salir del rincón Y entonces ¿Qué es lo que pasó? Me desesperé Porque Veía que cada vez Que golpeaba Perdía yo la vida Porque Mi timing No era bueno Entonces cada vez Que activaba Reverberación Él Tenía poder Entonces cada vez Que tú usas poder Y tienes reverberación Y cuando activó La reverberación Tenía poder Entonces pierdes vida Por cada golpe Físico O energético Creo que le das No recuerdo bien Pero bueno Entonces yo dije Ah bueno Ya tengo un poco Controlada la pelea Pero si se pueden dar cuenta Estaba yo Bloqueando muchos golpes Que no debería de haber hecho Le hice parry Olvidé Perdón Olvidé completamente Que tenía ya Para hacer mi poder 2 Y cargué el poder 3 Con un minuto 38 segundos Restantes Y todavía le quedaba 67% de vida Estaba yo Bloqueado Totalmente bloqueado No No era yo Bloqueaba demasiado Los golpes Estaba yo peleando Muy a lo seguro Y vean como perdía yo vida Por la reverberación Por lo mismo Porque como estaba peleando mal Había fallado Muchas interceptadas Estaba yo peleando Pésimo 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 Sinceramente Yo creo que La pelea contra Blade Si me afectó De una u otra forma Y vean El daño que recibí Por reverberación Increíble Ahí Logré salvarla Dije Uff Casi muero Vamos a tratar De sobrevivir Y Bueno Dije Si se puede Si se puede Vamos Ya lo tienes Activo De nuevo Hago el poder Pero pues Cuando le hice Justamente Segundo poder Tenía ya La reverberación Y tenía un poco De poder Entonces el daño Me hacía O sea Me causaba daño Y pues al final Fallé Un golpe Me hizo parry Y Me mató Si No lo puedo creer Dos muertes En una sola guerra Y en nodos Que usualmente Yo Nunca muero Y pues bueno Afortunadamente Mis muertes No No afectaban El curso De la guerra Pues Prácticamente Ya la guerra Está definida Entonces Eso es Estaba yo Un poco tranquilo Por eso Pero pues en realidad Me sentía yo Muy pésimo Pelé como nunca Pero para mal Ahí vean Esa Igual Me arriesgué demasiado Perdí casi 50% de vida Estaba yo No, no No era yo No era yo No sé cómo Pude llegar a pelear así Sinceramente Ya de ahí Empecé Dije Ya morí dos veces Ya No No la cagues de nuevo Pepe Y pum Que me golpea de nuevo Dije No, no puede ser Voy a morir otra vez Van a ser tres muertes Y Me quedan cuatro objetos Dije No Pepe Tranquilo Tú puedes Enfócate en la pelea Y dije Bueno Vamos a seguir peleando Continué la pelea Seguía Seguía Y pues Bueno Afortunadamente Toda esa vida La recuperé Porque tenía Todo el tiempo Limbo activado Entonces Esa es la ventaja De Magic Y pues bueno Yo dije Ah ok Vamos bien 17% Ya tengo Lo tengo arrinconado Bloqueado Todo su poder Y pues bueno En ese momento Yo dije Ya Ya volvió en Pepe De antes Bien Hay que seguir peleando Ya lo tenía Justo como siempre Lo bajó ahí Arrinconado Y pues bueno Lo bajé a la segunda Desgraciadamente Estas dos muertes Si Me pesaron Fue muy Muy doloroso Y pues bueno Para culminar Con un Con un campeón De jefe Rango 4 Ya he bajado El de rango 5 Sin problemas Este Pues yo ya sabía Que no me iba a dar A problemas Pero Estaba yo Un poco nervioso Debido a las dos muertes Que yo ya había dado Anteriormente Con el Killmonger Y el Blade Entonces dije Uff Espero no morir acá Y Pues bueno Todo iba bien Estaba controlando La pelea Y Olvidé completamente El Imparable Le hice segundo poder Y pum Que me golpea Afortunadamente De nuevo El Limbo Me salvó MVP El Limbo Si no hubiese sido Por el Limbo Compañeros Creanme Que hubiese sido La Tercera Muerte Y quizás Última En Kenobi Pelé Muy Mal Fallé El El bonus De Por ataque De especial Bueno En fin Créanme Creo que Esta va a ser Una de las Pocas De las Pocas Guerras En las que Me van a ver Fallando Como nunca Claro que Pues los nodos Que yo estaba Peleando Pues no eran Nada fáciles Pero pues Créanme Usualmente Yo nunca muero Estoy acostumbrado A este tipo De guerras Y este tipo De luchadores Pero bueno Vaya que Pues Todos tenemos Malos días Y este fue Un día Un día De esos En los que No doy una Sinceramente Una guerra Muy pésima Y pues discúlpenme Amigos de Kinov Pero Hasta los Que casi nunca Mueren Fallan De modo Muy buena guerra De parte De SH-10 Shield Íbamos parejos Desde el comienzo Afortunadamente Ganamos Pero vaya Que fue difícil Suerte Para la próxima Y pues Saludos a todos Saludos